La cita virtual dio inicio con un fragmento de las palabras de Fidel en el primer encuentro de solidaridad celebrado en La Habana en el año 1994. Esperamos mucho de esta batalla que ustedes se proponen a librar junto a nosotros, para derrotar el bloqueo, para derrotar la hostilidad con nuestro país. Posteriormente, el secretario general de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento, pronunció las palabras de bienvenida, enarbolando los mismos principios de aquel mensaje inicial del comandante en jefe. Estimados camaradas de lucha, convocamos al encuentro internacional de solidaridad con Cuba, ejerciendo la razón que nos asiste para continuar articulando, desde una más efectiva integración, la movilización en reclamo al gobierno de los Estados Unidos, de eliminar el genocida criminal, inmoral e injustificado bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto a Cuba por más de seis décadas. Al intervenir en el encuentro, el secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mavricos, expresó. Queridos compañeros, compañeros del comandante, del comandante cubano, En este primero de mayo, Cuba recibe la solidaridad de toda la clase obrera y los movimientos progresistas del mundo. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.